Estoy convencido de que a través de la educación, la cultura y las oportunidades sí podemos hacer de la política un ejercicio decente. Han sido años de arduo trabajo para quien habita el centro y sueña con su transformación. Para los artistas que buscan dignificar su labor en el espacio público. Para los estudiantes, maestros y padres de familia que exigen calidad educativa y nunca más tener que ver a su colegio caer. Para que el sector cultural se le reconozca y respete. Para las personas que quieren al Inder, al Metro, a la Biblioteca Pública Piloto, a EPM y otras instituciones que hoy están en cuidados intensivos. Para los jóvenes que le dicen no a la guerra y ven en la educación un motor de oportunidades. Han sido años de arduo trabajo para que todos nosotros sepamos que sí podemos. He demostrado que sí podemos hacer política diferente. Recuperar la confianza de las personas y hacer de nuestros sueños una realidad. Asumí con ustedes el compromiso de trabajar con transparencia e incansablemente por esta hermosa ciudad. Paralizada en medio de la polarización, los ataques y la decepción que generaron las promesas incumplidas de cambio de un futuro mejor. Y quiero seguir haciéndolo. Por eso les invito a que este 29 de octubre me apoyen con su voto. Un voto de confianza. Marcando el 5 del Partido Verde al Consejo de Medellín. Demostremos una vez más que sí podemos.